Vamos a caer el final secreto de Shiba, pecado, o sea Shiba Eh, vamos a hacer Oh, gracias Mario Dale al MK11 hasta que choque el hueso Widoxamorki Muchas gracias Mario, la verdad, gracias Aunque no lo crean, lo quiero mucho Y te voy a regalar Mario Por esos 500 bits Proyecto Cars Edición limitada para ti Mario Muchísimas gracias Mario Los bits son bienvenidos Los bits son bienvenidos Vamos para allá Los bits son bienvenidos Ok, vamos a darle acá con Shiba, ¿no? Vamos a ver, con la señorita Martínez Gracias, gracias 500 bits, güey Está huevón Recuerden para la banda que está todo el modo de historia Por lo que están llegando a mi canal de YouTube Cuatro partes No hay final secreto de Van Damme Gracias Mario Por tu dolarito Atención, vamos a acabar esto Atención Gotcha 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 Ah, fue el Chamos, ah perdón, pensé que era Mario Ah, gracias, gracias Gracias, gracias Chamos, puta, estoy ciego Me acabo de levantar, o sea, perdóname Me acabo de levantar, pego Vamos a darle Brutality, caos Friendship, Friendship Desollado, debes mantener abajo durante el golpe final Un lanzamiento hacia atrás Gotcha No quieres papas? Final round, fight Finish him Friendship, luego, luego hacemos el Friendship, vale? Los prometo, cercano, tres para abajo, cuadrado Un, dos, tres Ah, le quito la piel, mira Fatality Mira el pulmón, todo este, morado, no? En Chatumara, como fuma, le pusieron morado el pulmón Pues ahí le pusieron piel, a mí no me digan nada No se enoje Tiene COVID, tiene COVID, tiene COVID, con Chatumara El rico COVID Hola, vayas a dormir, porque están acá bien Las que están las huevas en el chat, las que están las huevas Verde La sangre Shokan es roja, Scarlet Debe ser de otra línea temporal Verde Déjame click esa conversación No se enoje Bien Puto que se la trago a todo Pero que buen vergazo Pero que buen vergazo Pero que buen vergazo Quería hacerle el segundo fatality Pero por error me salió este de acá Que es el que le mocha la cabeza Pero bueno, vamos con el tío Capricornio Vamos a ver Si le das a la Shiva Pues Te cogerías a una Shokan, neta, a la mierda Yo no, faltaría a Pito, creo No te metas con los Shirai Ryu Tu clan no está a la altura de los Shokan Los Shokan son propensos al delirio Round 1, fight ¡Suscríbete! Round 2, fight ¡Suscríbete! Tenia que hacerlo, tenia que hacerlo Ok R2, circulo A la mierda Le mete las vergas a la Shiva y sale carne molida Hola Duxa, como estas? BSC, se quien es BSC men? Mejor mirando NowBeat Gracias, quien es BSC men? Muchas gracias BSC, quien es BSC? Ya se quien es BSC, muchas gracias BSC, estoy bien, muchas gracias Ahora la pregunta Por Whisper, porque te he mandado juegos ¿A quien le doy juegos? ¿A quien le doy tus juegos? A mi señora? A mi señora? A mi señora? Es que es undercover, pecado Esa corona te ha vuelto sabia Vamos a ver Vamos a ver Nunca luches contra un semi dios Round 1 FIGHT Habla a casa Tienes que hablar Un Wester 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 Duxa murky Gracias a Yoyo, señor Yoyo Uy, parece que no hay regalos, no hay regalos para la señora Uy, no hay regalos No hay nada No hay regalos O sea, es que es secreto, yo sé que no puedo decir su identidad, cholo Derecha, abajo, izquierda, atrás No hay nada Fatalidad Oye, yo sé quién es Yo sé quién es, yo sé quién es, que acaba esta huevada y le voy a dar algo por Whisper y él se lo va a dar a su esposa Que nos están mirando acá Yo sé quién es, yo sé quién es Ahorita lo busco Ahorita lo busco Ahorita lo busco Ahorita lo busco Yo no le puedo hacer puñete y combo, ¿eh? Hijo de puta ¡Mam asking! No Oye Oye Pues si puede que un Robocock está bien puto tieso Puta madre El jefe más aburrido de todos, Krónica Con sus putos cambios de nivel, que me tienen hasta el culo Fue a ver Eh Robocock, Murphy Fue a ver Fue a ver ¡Para que puche a mi madre! ¡Para que puche a mi madre! ahí, me caga esta pelada de mierda muere concha tu madre voy a buscar al donado mi vida de batallas me preparo para conquistar a crónica pero como guardiana del tiempo debo ser creadora no conquistadora mira el instagram en los años, imaginé un destino mejor para mi familia una historia en la que los shokan no destruyen sino que construyen los resultados fueron catastróficos la comodidad y la calma extinguieron el fuego del dragón que ardía en el corazón de los shokan se volvieron corruptos y débiles la línea temporal tuvo que comenzar de nuevo la guerra con todas sus tragedias forja la voluntad de los shokan mi gente luchará muchos morirán pero nos guiaré a la victoria y al final el fuego del dragón arderá en los corazones de los shokan eternamente esto es la final de shiba martínez y y y y